A todas y a todos, en primer lugar, voy a empezar con los agradecimientos para esta sesión de estos debates del magnánim. En primer lugar, desde luego, agradecerles a todos ustedes su asistencia hoy aquí, su asistencia masiva, mérito evidentemente de la calidad del profesor Enzo Traverso. Agradecer en primera instancia a la institución Alfonso del magnánim, en la persona de su director Vicente Flor, por habernos permitido organizar este acto dentro del debate del magnánim. Y también a la gente de la institución que ha trabajado y que ha hecho toda la gestión de la infraestructura, singularmente no quiero dejar de mencionar a Ana Sebastián. Evidentemente al MUBIM, porque nos acoge hoy aquí, en estas sesiones que se pueden celebrar de los debates del magnánim aquí, que ya es para nosotros una tradición. Y muy especialmente quiero agradecer a la Cátedra Cucó de la Universitat de València, a la Cátedra Alfonso Cucó, el que haya permitido que esté hoy aquí Enzo Traverso, en un ejemplo de buena relación entre instituciones, aprovechando que la Cátedra Alfonso Cucó había invitado al profesor Enzo Traverso, pues entonces aprovechamos para poder desarrollar hoy la sesión. Por tanto, aprovecho para informar o para recordar que mañana, a las 12 de la mañana, en el edificio de la ANAU, en el edificio de la ANAU de la Universitat de València, el profesor Enzo Traverso desarrollará una conferencia sobre un espectro ronda del pasado, historizar las revoluciones del siglo XX. Hemos procurado dividir la sesión de hoy y la sesión de mañana, digamos, en dos ámbitos relativamente separados, para que tengan la posibilidad de escuchar más al profesor Traverso y, por tanto, aprender más de su planteamiento. Bueno, voy a ser muy breve. Simplemente, yo debo decir que para mí es simplemente un verdadero honor presentar al profesor Enzo Traverso, que es, sin ningún género de dudas, uno de los más reputados especialistas internacionales, más conocidos en historia intelectual del periodo de entreguerras. Y esto no es una opinión mía, esto es un hecho comprobable. Además, se trata de, Enzo Traverso es un académico muy inusual por su calidez humana y por su proximidad, algo que desde luego es bastante raro en el mundo académico, si no solo en el de entreguerras. El profesor Traverso tiene una larga trayectoria académica en Francia, pero actualmente es profesor de historia intelectual en la University of Cornell, a Izzaca, en Nueva York. La lista de obras y publicaciones del profesor Traverso es sencillamente impresionante e inabordable. Sus libros han sido publicados en inglés, en francés, en italiano, en catalán, en español, entre otras muchas lenguas. Sus libros son casi siempre traducidos inmediatamente de su publicación. Sí quiero recordar que el profesor Enzo Traverso tiene una especial vinculación con Valencia por el hecho de que es aquí donde se han publicado muchos de sus libros. También está aquí uno de sus mejores traductores, Gustavo Muñoz, que está en la sala. Esta especial vinculación de Enzo Traverso hizo, yo le conocí aquí en Valencia en un curso de la extinta cátedra de pensamiento contemporáneo Cañada Blanca, Universidad de Valencia, donde participó y fue donde yo tuve la oportunidad por primera vez de conocer personalmente al profesor Enzo Traverso y darme cuenta del inmenso alcance intelectual de su trabajo. Artículos diversos han sido publicados en la revista Pasajes, que publica la Universidad de Valencia. Y, estaba ahora confirmando el dato, pero así es, quiero recordar que el primer libro que se tradujo de Enzo Traverso fue aquí en Valencia, en España, precisamente en el eBay. Y, por tanto, hoy le tenemos en la institución Alfonso Hermannannim, pues el primero fue su magnífica biografía de Traverso, de Sigfrid Traverso, publicada de aquella primera edición en el año 1998. Desde entonces, como digo, las obras son muchísimas y, por consiguiente, pues eso, ni siquiera voy a intentar mencionar más que unas pocas. Por ejemplo, una, porque algunos de mis alumnos, que hay alguno por ahí, se lo han tenido que leer, El Usos del Pasat, en la traducción que publicó Puff, o El Pasado de Instrucciones de Uso en la edición de Marcial Pons, donde las Relaciones entre Historia y Memoria quedaban, por ejemplo, también trazadas. Pues este es uno de los libros que la traducción Puff publicó. El Totalitarisme, Historia de un Debate, también publicado por Puff. A Sangre y Fuego, sobre la Guerra Civil Europea, una de las obras más características del trabajo del profesor Ernesto Traverso, que se publicó también en Puff en 2009. Un libro que se publicó, este no se publicó en Valencia, se publicó en el Fondo de Cultura Económica, pero por el que yo tengo un especial cariño, un especial afecto, que es el de la violencia nazi, una obra que me impactó muchísimo cuando lo leí. Y después, por decir literalmente, los últimos libros, en el año 2016, ha publicado un trabajo extraordinario. Luego le voy a pedir que me lo firme y que me lo dedique, como mitómano que soy de libros, lo quiero firmado. El libro Melancolía de Izquierda, Melancolía de Gauche, un libro que creo que está también próximo a ser traducido al español. Una obra extraordinaria donde demuestra como la izquierda europea, como decía Jacques Brel, estamos desesperados, pero con elegancia. Y el último libro que tiene mucho que ver con lo que va a hablarse hoy, Los nuevos rostros del fascismo, un diálogo precisamente a propósito, como digo, de muchas de las cuestiones que ahora vamos a comentar y que me acaban de pasar literalmente a la traducción, El Snow's Rostres del Feixisme, que supongo que no acaba ni de salir. Está literalmente editado por Editions Balandra y que a partir de ya se puede adquirir. Este es, por tanto, el ultimísimo libro, publicado también aquí en Valencia, traducido por Gustavo Muñoz y que aborda muchas de las cuestiones que aquí tenemos. Y ya termino simplemente señalando el título que le habíamos puesto, Está volviendo Europa a los años 30, es una pregunta que no presupone nada. Simplemente queríamos reflexionar con el profesor Enzo Traverso, al hilo de lo que había estado trabajando. No presuponemos una respuesta afirmativa, simplemente planteamos hasta qué punto este cierto pesimismo o esta crisis de la política o esta crisis, tal vez, desde luego, de la izquierda, hasta qué punto todo esto está generando una especie de sentido común de que volvemos a vivir en tiempos oscuros. Pero, ¿hasta qué punto deberíamos pensar en este sentido? Y nada más. Ya le dejo la palabra al profesor Enzo Traverso. Lo que haremos a continuación es, después de su intervención, os daremos paso directamente al público para que podáis plantear cuestiones. Yo tengo algunos temas también pensados, pero pienso que es mejor daros después la palabra y al hilo de vuestros propios intereses. Por tanto, quiero agradecer, de verdad, muy especialmente al profesor Enzo Traverso, que haya aceptado estar aquí, siendo que tiene una agenda complicadísima y en un par de días tiene mil actos entre las conferencias, entrevistas y otro tipo de actividades. Por tanto, agradecerle muy especialmente que haya querido venir a Valencia, volver a Valencia y participar en los debates del Magrani. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación, introducción muy generosa y muchas gracias por esta invitación. Y me encanta estar acá con un público tan numeroso. Al principio yo pensaba participar en una mesa redonda con Ferran Archilés y con Ismael Sáenz sobre el fascismo y los nuevos rostros del fascismo. Bueno, voy a intentar introducir el tema, dibujar algunos elementos de reflexión para abrir una discusión. La pregunta que hizo Ferran es ¿vuelve a Europa a los años 30? Si se trata de contestar por un sí o un no, yo diría que no. Pero un no muy matizado, no aunque la cuestión no es una cuestión fantasiosa o absurda, es una cuestión pertinente, es decir, es una cuestión que nos planteamos hoy y es una cuestión que muy probablemente hace 20 años, 40 años, nadie hubiera planteado en un debate así público. Es decir, es una cuestión pertinente y atrás de esa cuestión hay preocupaciones compartidas muy grandes. Y yo creo que las analogías con los años 30, a pesar de las diferencias fundamentales de contexto histórico, las analogías son múltiples, son numerosas y son para veces analogías contundentes. En términos historiográficos, digamos, las analogías son útiles porque las analogías no son homologías, es decir, la historia no se repite. Es evidente que estamos en un contexto diferente, muy diferente y que Europa no vuelve a los años 30. Pero Europa está enfrentando un futuro que es muy sombrío, como decís. Y entonces, las analogías son útiles también para destacar, analizar e interpretar las diferencias que separan dos tiempos históricos. Y las analogías, yo decía, son numerosas. Hay analogías no solamente a nivel europeo, sino a un nivel global. Es decir, el mundo de hoy es un mundo sin liderazgo. Como Europa y como el mundo en los años entre las dos guerras mundiales. El fin de la Guerra Fría, que Hobsbawm, por ejemplo, interpreta como el fin del siglo XX, el fin de la Guerra Fría fue el triunfo del capitalismo. No fue el establecimiento de un nuevo orden internacional. La hegemonía de Estados Unidos es muy precaria, es muy débil, muy contestada, muy conflictiva y muy problemática. Y es algo que recuerda un poco la incapacidad de la sociedad de las naciones a establecer un orden internacional después de la caída de lo que se llamaba el concierto europeo en el siglo XIX, cuando Europa era el centro, el eje de las relaciones internacionales y del mundo. Hay una crisis económica, y es banal de decirlo, pero el mundo no conoció una crisis económica tan profunda como la crisis financiera de 2008, después de 1929. Y hay una crisis de Europa, una crisis de Europa que es evidente y que nadie oculta o intenta ocultar. Es bajo los ojos de todo el mundo, una crisis profunda de la Unión Europea, una crisis de su proyecto de construcción de lo que se llamaba la Casa Común Europea, la crisis profunda de un proyecto de construcción de Europa cuyo eje era una moneda y un mercado único. Entonces, una crisis económica y política al mismo tiempo. Y yo diría también una crisis moral de Europa. Una crisis moral de Europa que recuerda bajo muchos puntos de vista la crisis de los años entreguerra. En la época fue la crisis de las democracias liberales que fueron incapaces de enfrentarse a la subida del fascismo. Una crisis que fue muy bien expresada, que sé, por la no intervención durante la guerra civil española. Múnich, cómo Europa pudo sacrificar un país para preservar la paz. Y entonces, cómo Europa fue incapaz, por sus debilidades y también su cobardía, de bloquear la subida del fascismo. Y hoy hay una crisis moral de Europa, una crisis moral de Europa que fue comentada por todos los medios de comunicación. Si el Brexit es el espejo de la crisis política, del proceso de unificación y de construcción de Europa, hay momentos de crisis, la crisis griega. Como la Unión Europea acepta, decide conscientemente, de apobrecer un país, una sociedad civil, para defender los intereses de un conjunto de bancos, principalmente alemanes y después franceses y de otros países. La crisis de los refugiados. La crisis de los refugiados es una crisis, la expresión de una crisis moral de Europa. Europa que se escapa de sus irresponsabilidades frente a las catástrofes en otras áreas del mundo. Europa que es incapaz de tomar medidas comunes y compartidas. Y Europa que, frente a la crisis de los refugiados, no solamente se plantea la pregunta cómo bloquear la llegada de los refugiados, que restaura, restablece sus fronteras internas, para que el problema sea rechazado hacia otros. Y la crisis de los refugiados, que recuerda mucho la crisis de, digamos, los encuentros internacionales en los cuales se discutió de la crisis de los refugiados, refugiados, recuerda mucho la conferencia de Evian de 1938, en la cual los grandes países decidieron que no se podía hacer nada con respecto a los refugiados judíos. Y los argumentos que en la época fueron puestos adelante son muy similares a los argumentos que se utilizan hoy. Que no hay infraestructuras para acogerlo. Que las opiniones públicas no están listas para acoger los refugiados. Que esas poblaciones presentan rasgos culturales, religiosos, que son tan diferentes de las culturas europeas que sería difícil asimilarlos. Y que el argumento lo más perverso que acoger los refugiados significaría favorecer el desarrollo de la derecha radical y extrema. Y entonces, el resultado es una actitud de impotencia culpable, porque todos reconocen las responsabilidades de Europa frente a esas crisis. Entonces, y el último elemento, digamos, de analogía muy fuerte, es que Europa, después de los años 30, nunca conoció una subida tan impresionante y poderosa de los movimientos xenófobos, racistas, islamófobos, hoy. Digamos, de los movimientos de una derecha extrema y de una derecha radical. Y eso es un fenómeno general. Es decir, que se ve con pocas excepciones, entre ellas España. Yo creo que se va a discutir también de eso, porque en España sí hay xenofobia y racismo, como en todo el resto de Europa, pero en España no se coagulan o no se cristalizan en movimientos políticos con una capacidad y un impacto electoral fuerte. Pero ese es un fenómeno general. En Francia, Marine Le Pen, al segundo turno de las elecciones presidenciales. En algunos países como Austria y Holanda, la extrema derecha, pertenece al paisaje político como un elemento estructural. Hay países que son marginales en la Unión Europea, pero que son importantes, como Hungaría y Polonia, en los cuales esos movimientos están en el gobierno. Hay una derecha radical que en Italia, por ejemplo, está reorganizando la derecha en su conjunto, alrededor de este eje. Y hay un país que hasta ahora parecía inmunizado en contra de la... como Alemania, bueno, las últimas elecciones en Alemania, con el estallido de Alternative für Deutschland muestra que Alemania no es la excepción. Esta también es parte de esta tendencia general. Y todo eso en un paisaje internacional que se ubica bajo el horizonte de la elección de Trump en Estados Unidos. Y hay todo un debate en Estados Unidos sobre la relación de Trump al fascismo. ¿Es Trump fascista? ¿Qué significa? ¿Qué es el trumpismo? ¿De dónde sale? ¿Y cómo definirlo? Entonces, todos esos elementos, esas analogías justifican, digamos, la cuestión. Plantearse la cuestión es pertinente. Vuelve a Europa a los años 30. Yo creo que esos movimientos tienen rasgos tan diferentes con respecto a los fascismos clásicos y los contextos históricos en los cuales se ubican son tan distintos que yo creo que la definición de esos movimientos como fascistas no solo es problemática, sino pudiera ser un obstáculo a la comprensión verdadera de la naturaleza de esos movimientos. La reproducción mecánica del pasado. Pero al mismo tiempo, si las diferencias son evidentes, es un hecho de que es imposible para nosotros, para todos los observadores y los analistas, los intérpretes, es imposible de analizar e interpretar esos movimientos sin establecer paralelos y comparaciones, sin tomar como referencia paradigmática el fascismo clásico. Es decir, no son fascistas, pero tampoco pueden ser definidos sin hacer referencia al fascismo. Esa es la contradicción de movimientos que son transitorios, que están conociendo una, digamos, cuya naturaleza no es claramente definida, que está evolucionando y se está modificando. Y es la razón por la cual yo, en este pequeño libro, yo sugiero la definición de postfascismo. Y postfascismo en un doble sentido. Postfascismo porque se trata de reflexionar sobre qué significa el fascismo en el siglo XXI. Y postfascismo porque son movimientos que claramente se inscriben en un contexto que nace después del agotamiento del ciclo, de la secuencia histórica de los fascismos del siglo XX. Son otra cosa. Entonces, en términos históricos y cronológicos, postfascismo. Pero también en términos políticos. Es decir, son movimientos que van allá del fascismo. Y que, por ejemplo, ninguno de esos movimientos, fuera de algunas excepciones en Europa Central y Oriental y en Grecia, ninguno de esos movimientos reivindica una identidad fascista. No se dicen fascista. Y su éxito es vinculado precisamente a su discurso, a su retórica, que es muy diferente con respecto a las del fascismo clásico. Entonces, ¿por qué no se pueden definir fascistas? Un par de elementos, o cuáles son las diferencias, las más importantes con respecto a los fascismos clásicos. Bueno, una de las premisas de los fascismos clásicos era el anticomunismo. El fascismo, históricamente, necesita, eso es todo un debate historiográfico, hay, qué sé, Zébch Ternell y algunos historiadores de las ideas que no comparten esa idea, pero la mayoría de los historiadores reconocen el fascismo como un fenómeno que apareció después de la Gran Guerra y como una metamorfosis del nacionalismo que implica la ruptura de la guerra y que implica el enfrentamiento violento con el comunismo, el bolchevismo y la revolución rusa. Y esa dimensión apocalíptica, digamos, del fascismo clásico, en el mundo de hoy desapareció, porque son nuevos movimientos, digamos, postfascistas, que emergen en el mundo postguerra fría, en el mundo del siglo XXI, y que emergen del fracaso, de la derrota de las revoluciones del siglo comunista del siglo XX. Y eso es el tema del cual yo hablaré mañana en la universidad. Entonces, esa dimensión apocalíptica del fascismo, la cruzada en España, la cruzada en contra los rojos y los ateos, la cruzada en contra del judeo-bolchevismo y todo eso. Esta retórica, este discurso, este léxico desapareció. Bueno, otra dimensión fundamental del fascismo clásico era su dimensión utópica. Es decir, el fascismo clásico era una búsqueda del futuro. El fascismo clásico era un proyecto político que movilizaba el imaginario colectivo y que propulsaba las sociedades hacia el futuro. El mito del hombre nuevo era un mito fundamental en el fascismo, que tenía rasgos raciales, sociales, políticos. Bueno, pero el mito del Reich milenario, el mito de también la manera en la cual los fascismos clásicos movilizaban mitos ancestrales. Es decir, los caballeros teutónicos para Alemania, el imperio romano para el fascismo italiano, el siglo de oro para el franquismo, todo eso. Eran mitologías que movilizaban una sociedad y la empujaban hacia el futuro. Es decir, el fascismo intentaba salir de una crisis proyectando la sociedad hacia el futuro. Los nuevos movimientos reaccionarios o postfascistas o de las derechas radicales no presentan esos rasgos utópicos. Yo diría, son prisioneros del régimen de historicidad desde el principio del siglo XXI, que es presentista. Es decir, sin utopías. Marcado por el eclipse de las utopías. Su lógica no es la lógica de la revolución conservadora, que era una mezcla de anti-ilustración y rechazo radical de la herencia de la ilustración articulada con un culto de la técnica, de la fuerza, de la técnica, de la modernidad científica y técnica. La lógica de esos movimientos es mucho más una lógica neoconservadora. Es una lógica reaccionaria en el sentido más literal de la palabra. Es la lógica, para tomar como referencia la historia del nacionalismo alemán, es la lógica del pesimismo cultural. Me refiero a un artículo que salió hace pocos, un par de semanas, en la New York Review of Books, de Timothy Garton Ash, que es muy interesante y que el título es divertido, porque él cita una butada, ¿cómo se dice? Es una butada muy famosa de Clinton en la década 90. It's economy stupid. Y dice, it's culture stupid. Es decir, y se refiere a esa dicotomía, a esa oposición tan fuerte en la cultura alemana al giro del siglo XX entre cultura y civilización. Es decir, cultura como una definición de la cultura en el sentido premoderno, tradicional, la nación como el receptáculo, se dice, como de todos los valores tradicionales en contra de una modernidad industrial, urbana, cosmopolita, técnica, fría, la metrópoli anónima, etc. Y la lógica de esos movimientos es una lógica del pesimismo cultural. Es decir, la Unión Europea es el neoliberalismo, el capitalismo, la globalización son amenazas que levantan una respuesta muy conservadora y reaccionaria, un repliegue hacia el pasado. Es decir, tenemos que defender nuestras identidades, nuestras culturas tradicionales y oponerla. Entonces, en Alemania, por ejemplo, Alternative für Deutschland, este ideólogo, Rolf Peter Zifferle, que se suicidó después de haber escrito este panflete antimoderno y conservador. Bueno, el patriotismo constitucional de Habermas como la expresión de una Alemania denacionalizada, desarraigada, etc. Y en Francia se ve lo mismo. ¿Quiénes son los intelectuales, los ideólogos del neoconservadurismo francés? Que no son, en algunos casos, son miembros del Front Nacional, como el escritor Renaud Camus. En otros casos, no. Alain Finkielkraut no es miembro del Front Nacional. Pero Alain Finkielkraut es uno de los intelectuales que dibujan el discurso y que codifican, digamos, la visión del mundo del Front Nacional. Hay una convergencia que es muy evidente. Y todos esos intelectuales escriben panfletos, ensayos, que son lamentaciones en contra de la Francia, Francia, que está perdiendo su cultura bajo la inmigración islámica y bajo la globalización, el cosmopolitismo. Los franceses que no se sienten más en su casa, en barrios que son cosmopolita y poblados por inmigrantes. Bueno, todo ese discurso. Le grand remplacement. La Francia blanca que está reemplazada por... Y elemento fundamental, yo creo que vamos a discutir de eso, una diferencia fundamental, es una transición en la estructuración de un discurso ideológico en las derechas radicales, una transición del antisemitismo a la islamofobia. Es decir, el antisemitismo fue el eje alrededor del cual se estructuraron, se construyeron todos los nacionalismos europeos. matizando con un antisemitismo formulado, declinado de maneras diferentes según los países. El antisemitismo italiano y francés era diferente del antisemitismo alemán, por ejemplo. Pero el antisemitismo era un elemento estructurante de los fascismos clásicos. Hoy, el antisemitismo desapareció del discurso y de la ideología de esas derechas. No digo que el antisemitismo desapareció, pero cierto, el antisemitismo no es, no juega el mismo papel en Europa que en los años 30. Eso es claro. En revancha, la islamofobia es el elemento federator de toda esa constelación de derechas postfascistas. Y yo creo que muchas veces la comparación o la analogía con el antisemitismo es obstaculada o, digamos, por la memoria del holocausto. Es decir, la memoria del holocausto no favorece esa analogía, esa comparación. Porque la memoria del holocausto que es tan pregnante en las culturas contemporáneas y en el discurso, en el espacio público de hoy, la memoria del holocausto dibuja la historia del antisemitismo como un proceso lineal que desemboca en el exterminio. Pero esa visión, que es una visión retrospectiva, historiográficamente es una visión muy contestable. El holocausto fue el producto de una constelación histórica extraordinaria, muy excepcional durante la Segunda Guerra Mundial. El holocausto, por supuesto, tenía sus premisas, sus condiciones, no hay duda de eso. La historia, la larga historia del antisemitismo fue una de las premisas del holocausto, pero la historia del antisemitismo no tenía ese carácter, digamos, lineal, automático. Y eso justifica la comparación. Comparar el antisemitismo con la islamofobia no significa decir que Europa es hoy la incubación de un genocidio, de un nuevo genocidio. Significa establecer todo un conjunto de analogías que, de mi punto de vista, son muy, muy pertinentes. De una manera general, la islamofobia hoy juega un papel análogo al antisemitismo en el pasado. Es decir, es una manera de, es la búsqueda de un chivo expiatorio. En la década de los tres, en los años entreguerra, los judíos eran la concentración de todos los males, malos, que golpeaban, que destruían Europa. Hoy, el islam es visto como la raíz común de todos los problemas. La raíz, el islam es la causa de la crisis económica, del desempleo, la inmigración, el terrorismo, la invasión islámica como un factor de deculturación y de pérdida, de desarraigamiento cultural. Digamos, yo veo muchas analogías. El terrorista islámico en una cierta, en cierta iconografía reproduce el perfil del judeo-bolchevique. Es decir, hay muchas analogías que son... Y, al mismo tiempo, este proceso, esa transición del antisemitismo a la islamofobia, riesga, pone riesgo de ocultar otro elemento fundamental en las derechas radicales. Es decir, su inscripción en una larga historia que es la historia del colonialismo europeo. Es decir, hay una continuidad entre la islamofobia de hoy y las culturas europeas heredadas del colonialismo. Hay líneas de continuidad que son muy grandes. Europa, el proceso de construcción de las naciones europeas y de los estados naciones europeos, es un... Como explicó muy bien Eduard Said en su gran libro sobre el orientalismo, implica esa dicotomía. No hay Europa sin una otredad que es la otredad colonial. No hay Europa sin el mundo colonial. Hay también una antropología política que es subyacente al proceso de construcción de los estados europeos. No hay ciudadanía europea sin oposición a una figura de la subalternidad que es el sujeto colonial. Y esa dicotomía que en la época, en el siglo XIX, por ejemplo, fue justificada por el discurso sobre la misión civilizadora de Europa y todo eso, hoy se reproduce en un discurso islamófobo que opone la ilustración al obscurantismo islámico. Entonces, que opone civilización a la barbarie. Y creo que eso es un tema muy controvertido que levanta polémicas y discusiones. Bueno, un último, tengo dos minutos más, un último elemento que es cierto polémico, pero creo que es necesario discutir de eso. Una diferencia fundamental entre la Europa de hoy y la Europa de los años 30 reside en el hecho de que en los años 30 el fascismo fue una opción de las élites dominantes. En los años 30 Mussolini tomó el poder no después de la marcha sur Roma, pero no conquistó el poder con la fuerza. Es el rey que le otorgó el poder, que lo nomó jefe del gobierno. En Alemania Hitler no tomó el poder por la fuerza. Es Hindenburg que le otorga la posición de canciller y Jan Kershaw habla de un error de cálculo, una miscalculación, seguro, pero bueno, el hecho es que las élites alemanes después de tres años de parálisis institucional y política eligieron Hitler como solución. La no intervención durante la guerra civil española muestra también que el fascismo era una opción. Hoy las élites dominantes no hacen la opción, digamos, Marine Le Pen no era la candidata de las élites económicas o políticas francesas. Alternative for Deutschland no es el movimiento, no es la opción de las élites. y lo mismo pudiéramos decir por otros y eso no para como decir, para idealizar la lucidez de las élites europeas contemporáneas. vimos en Estados Unidos el candidato de las élites era Hillary Clinton, no era. Donald Trump fue un candidato a pesar del partido republicano que es un pilar del establishment que hizo todo lo que podía hacer para impedir a Donald Trump de ser su candidato. pero una vez que Donald Trump ganó las elecciones las élites se acomodaron muy bien. Muy bien no sé, pero de toda manera hay un compromiso que se hace. Entonces, si mañana la Unión Europea fracasa después de una descomposición de la Unión Europea no se puede excluir que las derechas radicales puedan ser una opción de las élites dominantes. Pero no es la situación de hoy y esa es una gran diferencia con los años. Y la oposición de las derechas radicales a las élites es una de las premisas de su éxito. Es decir, su oposición al euro, su oposición a la Unión Europea, su oposición a lo que llaman fuerzas antipolítica, o de antisistémica. Sí, pero las llaman populistas para acabar con la cuestión del populismo que es un gran debate y que es la definición la más difundida con respecto a esos nuevos movimientos. Yo comparto la idea de mi conciudadano Marco Déramo cuando dice que la noción de populismo nos dice mucho más sobre los que la utilizan que es mucho más pertinente para analizar los que la utilizan que para definir los movimientos a los cuales se aplica esa definición. Es decir, la noción de populismo muchas veces es utilizada como una fórmula o como una categoría que permite al sistema de una especie de auto inmunización del sistema. Todos los críticos de la Unión Europea son populistas. Es decir, Pablo Iglesias es populista, Marine Le Pen es populista, Jean-Luc Mélenchon es populista, Beppe Grillo es populista, Matteo Salvini es populista y Hugo Chávez es populista. Digamos, la noción de populismo es una noción tan abusada que resulta vacía de todo contenido. Para mí la noción de populismo es pertinente para definir el estilo político de un movimiento. Hay un estilo político populista, hay una retórica populista, hay una retórica, un discurso que implica oponer el pueblo a las élites, el pueblo virtuoso a las élites corruptas, etc. Pero la noción de populismo es como la noción de totalitarismo otra vez. Fascismo y comunismo son la misma cosa porque son enemigos del liberalismo clásico. Y hoy todos los críticos de la Unión Europea y de la Troika son populistas. Entonces, una manera para establecer equivalencias entre una crítica de izquierda y una crítica de derecha, de las políticas dominantes que son neoliberales. hoy. Y entonces, yo soy muy escéptico con respecto al uso o al abuso que se hace de la categoría de populismo. Y además, cuando se habla de antipolítica, hay también que preguntarse qué es la política o qué devino, qué deviene o qué, bueno, lo que es la política hoy. Porque, seguro, en Italia se habla mucho de Beppe Grillo y Mateo Salvini. Pero, ¿de dónde salen Beppe Grillo y Mateo Salvini? Los gobiernos del Partido Democrático se inscriben en una continuidad asumida y casi reivindicada con respecto al berlusconismo. En el gobierno actual del Partido Democrático hay ministros, ministros del interno que fue el principal colaborador de Berlusconi. Jeremy Corbyn, populista. ¿Dónde sale Jeremy Corbyn? Después de dos décadas en las cuales el blerismo se reivindicó una continuidad con respecto al tacherismo. ¿De dónde sale Marine Le Pen? Bueno, es muy difícil para los observadores los más objetivos y rigurosos de ver una diferencia entre las políticas de Chirac, de Sarkozy y de Hollande. Y bajo muchos aspectos la presidencia de Hollande radicalizó algunos aspectos antipopulares, antisociales y también en términos de medidas autoritarias que fueron las de Sarkozy. Y en Alemania, en Alemania hay una gran coalición, la grande coalición muestra claramente que no hay una diferencia, una incompatibilidad entre un proyecto de la socialdemocracia y lo de la de la de la de la de la CDU. En España se plantea el mismo problema con un gobierno que es bueno, minoritario apoyado por por el frente a esta situación es muy como decir ingenuo preguntas donde salen suben la antipolítica. Si esa es la política no podemos sorprendirnos si surge una antipolítica con esas características. Y yo creo que mejor que me deje acá para abrir la discusión. El análisis del fascismo estupendo. Mi pregunta sería ¿qué opinión tiene usted sobre por qué cayó el comunismo o por qué no tuvo éxito? Bueno, porque cayó el comunismo por un conjunto de razones y seguro había algo que no funcionó en el comunismo y sería un análisis muy complejo que hacer ahora porque el comunismo que levantó tantas esperanzas esperanzas y expectativas se transformó en pocos años en un régimen autoritario pues totalitario. para evitar malentendidos y es la pregunta que me hizo hoy una periodista la conclusión de mi análisis que se puede discutir y que es muy aproximativa y general la conclusión no es que la alternativa sería volver al comunismo como lo conocimos en el siglo XX. Eso no creo sería una sería la respuesta y no creo pudiera ser y de este punto de vista hago otra analogía es decir la relación de las derechas radicales con el fascismo clásico pudiera ser comparada a la relación que existe entre los movimientos de izquierda en contra de la globalización de la última década con el comunismo clásico es decir Occupy Wall Street los indignados la nuit debout Getzee Park también las revoluciones árabes tienes una relación de continuidad con el comunismo del siglo XX yo creo que no yo creo que no se puede establecer una analogía porque hay son movimientos antisistemas son movimientos que reivindican un principio de igualdad en contra del neoliberalismo que son anticapitalistas claramente pero no reivindican ninguna continuidad histórica con el comunismo clásico y entonces frente a esas nuevas derechas extremas o radicales la respuesta cierta no es volver al comunismo del siglo XX hay que reinventar una izquierda nueva pero lo que para mí es claro es que hay dos modelos heredados del siglo XX que no andan que son el comunismo por un lado el comunismo histórico y la socialdemocracia la socialdemocracia jugó su papel histórico la socialdemocracia agotó su este papel hay que inventar algo nuevo buenas tardes profesor mi pregunta es a lo mejor muy concreta y también tendrá diferencias con respecto a qué país de qué país estemos hablando pero en el auge de este nuevo posfascismo de este movimiento posfascista ¿qué papel juega el fracaso o triunfo de las políticas de memoria de memoria del fascismo clásico? esa es una cuestión interesante y una cuestión compleja es decir para mí es difícil me pregunto esa cuestión pero es difícil contestar en dos palabras es decir yo creo que la memoria del fascismo se ¿cómo decir? la memoria del fascismo no es clara la paradoja de las últimas décadas la paradoja del mundo posguerra fría es decir una paradoja del principio del siglo XXI es la emergencia poderosa y impresionante de la memoria en el espacio público de la memoria presentada como una política virtuosa que saca las lesiones del pasado y en mismo tiempo un eclipse de memoria es decir una amnesia colectiva una amnesia colectiva que en particular toca el fascismo es decir hay como una especie de exorcismo es decir el fascismo es muchas veces por las políticas públicas de memoria es elaborado tratado definido no como fascismo es decir su naturaleza su eje es cortocircuitado es contorni como se dice evitado y eso se ve por ejemplo en Italia la memoria del holocausto que fue muy marginal en la posguerra en las décadas de la cultura antifascista como cultura compartida de la democracia italiana la memoria del holocausto surgió en las últimas décadas paralelamente a un eclipse del antifascismo el antifascismo se estigmatizó el antifascismo no no es no puede más ser concebido como uno de los códigos genéticos de la democracia porque el antifascismo tiene sus ambigüidades el antifascismo tuvo sus complicidades con el comunismo el antifascismo tenía una cara totalitaria entonces no podemos reivindicar la memoria antifascista y la memoria del holocausto es una memoria que se dibuja como una memoria casi abstracta una memoria de y también en España hay un poco de eso bueno en España hubo en los últimos en las últimas décadas y acá hablo bueno frente a un historiado y otros historiadores en el público que pueden corregirme o contestarme no soy una autoridad en el campo pero me parece mi impresión es que en las últimas décadas hubo una una renovación muy significativa de la historiografía del franquismo que se focalizó sobre muchos aspectos que antes eran neglectos o marginalizados por ejemplo la dimensión de violencia del franquismo o la historia de los campos de concentración franquista no había investigaciones sobre eso antes ahora todo eso se conoce muy bien y ese proceso de renovación historiográfica fue paralelo a un trabajo de memoria en la sociedad que fue largo poderoso profundo que desembocó en la ley de memoria y historia pero en mismo tiempo uno de los resultados es el gran libro de Paul Preston que definice la guerra civil española como un holocausto es decir la integración de la memoria de la guerra civil española en un discurso memorial que es un discurso global sobre el siglo XX como la época de la violencia de los totalitarismos y de las víctimas y entonces un criterio de inteligibilidad y de lectura de interpretación de la guerra civil española que fue dominante durante largo tiempo por ejemplo como yo descubrí la guerra civil española como estudiante como joven en Italia la guerra civil española era un enfrentamiento entre la democracia y el fascismo o la guerra civil española pudiera ser para una cierta izquierda un enfrentamiento entre la revolución y el fascismo y ahora la guerra civil española aparece casi como una catástrofe humanitaria en la cual es esta digamos inteligibilidad política no dijo que desvaneció pero aparece mucho más problemática que antes esa es mi impresión y pudiéramos dar otros ejemplos entonces esa proliferación y casi usando las categorías que de Paul Ricoeur y de Henri Rousseau esa obsesión de la memoria tiene sus zonas de sombra es decir la hipermemoria puede ser también una una política del olvido o una ocultación que se durante largo tiempo la memoria del antifascismo fue una memoria del movimiento obrero y la memoria del movimiento obrero era una memoria transmitida que se inscribía en lo que Halbach se llama los marcos sociales de la memoria y la memoria del movimiento obrero como lo que portó y transmitió el antifascismo esa memoria no tiene visibilidad está ocultada y sus premisas materiales fueron también golpeadas entonces la memoria no hay memoria y olvido memoria y olvido son dos caras de un mismo proceso dialéctico pudiéramos de construcción de una memoria que siempre es selectiva que siempre es vinculada a sensibilidades y también objetivos que se construyen en el presente hola si ahora que has hablado un poco de España y tal también de Francisco Franco no sé si sabrás mucho sobre la extrema derecha española pero me gustaría saber tu opinión sobre la extrema derecha española aunque no tenga un peso en el panorama político y también que teniendo en cuenta que el partido que gobierna hoy en día proviene de como tú has dicho del fascismo clásico me gustaría saber tu opinión acerca de la extrema derecha española básicamente si yo creo que mi conocimiento de la extrema derecha española no me permite de de dibujar análisis con autoridad y pertenencia frente a un público en Estados Unidos pudiera decir algo en España no pero lo que es importante es que el partido popular es un partido que fue de este punto de vista logró un objetivo en todos los países europeos hay una los herederos del fascismo que reivindican la herencia del fascismo están fuera de las derechas tradicionales o de las de las de las de las derechas conservadoras o del liberal conservadurismo en España el PP fue capaz de modernizarse de transformarse integrando esa herencia y eso es algo que me parece bueno una peculiaridad de España y para veces bueno eso como decir este aspecto surge no puede ser ocultado lo vimos hace poco tiempo con la crisis catalana la manera en la cual se organizó y se movilizó la oposición al catalanismo que movilizó todo digamos un un imaginario franquista o postfranquista o nacionalista español que 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 es el producto de este de este pasado que